El violinista ucraniano Dimitro Demidov es uno más de la Orquesta Alicantina Hada Sinfónica, donde toca como músico invitado. Dimitro formaba parte de la Sinfónica de San Petersburgo, donde estuvo durante ocho años hasta que la invasión rusa le obligó a salir rápidamente en coche del país. Dima, como lo llaman cariñosamente, se enteró de la invasión cuando volvía de uno de los conciertos y entró en shock imaginándolo mucho que cambiaría la vida de sus compatriotas. Y la suya en particular, ya que era un ucraniano en suelo ruso. La noche del 24 de febrero, apenas horas después del estallido de la invasión, el violinista tenía un concierto en colaboración con el director de Hada Sinfónica, Josep Vicent, a quien pidió ayuda para viajar hasta Alicante. Dima ha conseguido volver a sonreír en la ciudad alicantina y celebra haber conocido cosas nunca antes vistas, asegurando que todavía le queda mucho camino por recorrer en Alicante.